Autoridades de la Universidad de Guadalajara, amigos y familiares, rindieron un homenaje de cuerpo presente al ex rector de la máxima casa de estudios de Jalisco, Jorge Enrique Zambrano Villa, quien ocupó la rectoría de 1975 a 1983. Con guardias de honor y palabras emotivas, le dieron el último adiós a Zambrano Villa en el Paraninfo Enrique Díaz de León. El rector general de la UDG, Tonatío Bravo Padilla, recordó parte del trabajo de Enrique Zambrano en la benemérita institución. Del arquitecto Zambrano, destaca su carácter firme y su fructífera labor. En particular, el trabajo de expansión y desconcentración de los servicios educativos. Y esta labor que encabezó durante los ocho años al frente de nuestra alma mater, cuando se creó una gran cantidad de escuelas, facultades, departamentos, módulos y escuelas preparatorias, entre las que sobresalen las regionales. Bajo su rectorado, el nivel medio superior tuvo un crecimiento sin precedente, ya que se abrieron las escuelas preparatorias número 6 y número 7. Al homenaje también acudieron compañeros de la Facultad de Arquitectura de Enrique Zambrano y miembros del equipo Leones Negros, ya que también fue presidente de este club de fútbol profesional. ¡Gracias!